Arkane Studios reinventa Prey desde cero. En la nueva perspectiva despiertas en el año 2032. Al abrir los ojos te encuentras en el interior de la estación Talos 1 y no estás solo. Los alienígenas buscan carne fresca y tú eres su objetivo. Este nuevo Prey combina tres características que lo hacen único. Una narración profunda, un mundo abierto y libertad de acción. Nintendo 3DS está más viva que nunca. Lo demuestra con títulos como Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. Es una reinterpretación de Fire Emblem Gaiden de la Famicom original. Es la primera vez que puedes disfrutar de esta aventura fuera de Japón y de intentar recomponer el continente de Alm y Celica. La saga se reinventa y combina las características de los juegos clásicos y modernos. Los héroes y villanos del universo DC están listos para la batalla. No solo valen los puños, las patadas y los ataques especiales. Todo lo que te rodea en el escenario puede usarse a tu favor o ser destruido. Unjustice 2 cuenta con la plantilla más amplia de personajes de DC. Por primera vez puedes crear la versión definitiva de tus leyendas con un nivel de control sin precedentes. El estudio español Tequila Works da el campanazo con Rhyme. Prepárate para usar tu ingenio en una isla repleta de puzles para ayudar a un joven náufrago. Te aguardan muchos misterios. La isla, unas ruinas pobladas por extrañas criaturas y una colosal torre. El secreto mejor guardado de Rhyme tan solo lo podrás descubrir si visitas la isla y parece ser que muchos jugones intentarán salir con vida. Miss Gaia 5 Complete es una remesa de estrategia RPG y divertidísimos diálogos. En esta ocasión un líder llamado Void Dark intenta esclavizar a los innumerables Netherworlds y solo un demonio decide plantarle cara. Esta entrega incorpora un nuevo añadido al combate, el sistema de venganza. Ahora también es posible portar un arma secundaria. El juego que sacudió los cimientos del género de lucha de los 90 vuelve ahora con un montón de novedades para Nintendo Switch. Cuenta con un plantel estelar de personajes, incluido todos los luchadores y jefes originales. Puedes usar gráficos pixelados gráficos o un look más moderno. Además de la acción competitiva, puedes formar equipo con un amigo para enfrentaros a un rival controlado por la consola en el nuevo modo Buddy Battle. Star Trek Bridge Crew te transporta al corazón de una nave estelar. Como oficial de la federación, cada acción y cada decisión que tomes condicionan el destino de la nave y tripulación. El juego ha sido diseñado específicamente para VR y es el único juego que ofrece un nivel de inmersión totalmente fiel al universo Star Trek.